La Voz del Sur TV Sur Noticias, bienvenidos. A invitarles, como siempre, a que nos acompañen de lunes a viernes, estamos con la información del ámbito local, provincial y nacional. Vamos a iniciar rápidamente ya con la información que para ello estamos acá. Así está el movimiento en el terminal terrestre de Quito y Guayaquil por el primer feriado sin restricción. Se viene este primer feriado sin estado de excepción en el Ecuador y el movimiento en los distintos terminales terrestres del Ecuador se intensifican. Aquí la información desde los puntos de partida, tanto en la capital de los ecuatorianos como en Guayaquil. Veamos más de la nota. La Voz del Sur Hasta el momento la afluencia de pasajeros se manifiesta con moderación en la terminal terrestre de Quitumbe, pero ya para la noche se tiene previsto que la demanda de pasajeros incremente en este sitio, puesto que ya se han vendido la mayoría de los pasajes en los cupos establecidos de las diferentes cooperativas. Tenemos el siguiente informe. En comparación con días anteriores, este jueves, la terminal terrestre de Quitumbe, al sur de la capital, reflejaba un incremento de usuarios y es que pese a estar vigente la pandemia y a puertas de un feriado, algunos dicen que aprovecharán para viajar. Para aprovechar el feriado, pero no hay boletos ya. Durante todo ese tiempo hemos estado encerrado con la familia en la casa y no se quiera salir a quitarle el estrés siquiera. La terminal trabaja el 40% de su capacidad y el personal para controlarse incrementará. El uso de la mascarilla es obligatorio y no se registra un incremento de frecuencias, pero sí habrán buses extras para cumplir con la demanda. Para el día de hoy en la noche ya tenemos los buses con el 75% de aforo completos. Estamos poniendo unidades extra. Hay destinos que por el momento reflejan una alta demanda como Guayaquil y Esmeraldas y también hay otros que en este feriado atípico tienen baja demanda como la Sierra Centro y Amazonía. ¿Qué tipo de precauciones se está tomando ahora por la pandemia ahora que le toca viajar? Lo principal, la mascarilla y andar llevando alcohol también para desinfectarse las manos. Vamos a dar paso a Vanessa Filella en Guayaquil. Ella tiene más detalles sobre cuál es la expectativa que se tiene de la movilidad de pasajeros en la Perla del Pacífico. Vanessa, coméntanos un poco acerca de cuánto se estima del número de pasajeros que va a desplazarse en estos días de asueto. Hola, Alcibiades. Buenas tardes, amigos televidentes. Cerca de 95.000 viajeros espera recibir la terminal terrestre de Guayaquil durante esos tres días de asueto. Me acompaña la economista Clíder Campos, subgerente de la terminal, quien nos comentará cómo se desarrollan actualmente las actividades. Economista. ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, sí, efectivamente, este es un feriado de tres días. Esperamos, como usted bien lo dijo, recibir un promedio de 95.000 personas en la terminal terrestre de Guayaquil, aproximadamente 40.000 personas desde la terminal terrestre municipal Pascuales, que también estará funcionando normalmente y con todas las medidas de bioseguridad como corresponde. Bueno, economista, en cuanto a los destinos, ¿cuáles están habilitados? Bueno, al momento, a los que ya estaban habilitados por el COE cantonal, es decir, a Los Ríos, a Manaví, Cañar, se han sumado Tunguragua, Chimborazo e Imbaura. Recordarles a la ciudadanía que todavía está pendiente Pichincha, Loja, Santo Domingo y las provincias que son del oriente ecuatoriano, de la Amazonía, por lo tanto, esos serían los destinos en los que no se puede viajar, el resto ya están habilitados. Invitamos a la ciudadanía a hacer uso del servicio de transportación pública. Muchísimas gracias, economista Campos, por esa información. Les recordamos, amigos, que los horarios de atención en la terminal terrestre de Guayaquil son desde las 5 de la mañana hasta las 11 de la noche. Seguimos con más de la información. Muchas gracias, amigos y amigas, en el ámbito de nuestro país. Nuevas medidas ante la crisis carcelaria en Ecuador. Autoridades del Gobierno Nacional anunciaron este 1 de octubre nuevas medidas a dotar ante la crisis carcelaria que se vive. Las medidas se centrarán en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil, cómo habilitar escáner de carga, rehabilitación en el complejo que se tiene organizado, con todo el equipo técnico para ir incrementando mejor tecnología. Veamos más de la información a continuación. A continuación. Muchos humanos, de acuerdo con los estándares internacionales. El SNAI, cuyo director se encuentra aquí conmigo en esta rueda de prensa, tiene como competencia exclusiva garantizar el orden dentro de los centros de privación de libertad y en el marco del estado de excepción, llevará a cabo el desarrollo del siguiente plan que va a ser detallado a continuación por el coronel Bolívar Garzón, director del SNAI, a quien le traslado el uso de la palabra. Buenas tardes con todos. En primer lugar, un abrazo fraterno para todas las familias. Queremos asegurarles a todos los ecuatorianos que estamos trabajando para reestructurar el sistema carcelario en todo el país. Ante los hechos actuales, se seguirá la siguiente ruta. Primero, vamos a enfocarnos en el control total de la penitenciaría del litoral. Incluir entre las prácticas de seguridad el escáner de carga para evitar el contrabando de armas hacia los centros. Rehabilitar el complejo penitenciario de Guayaquil. Dividir y redistribuir a las personas privadas de libertad en los diferentes pabellones para evitar hechos violentos. Construir infraestructura penitenciaria a nivel nacional para disminuir el hacinamiento. Tramitar de forma inmediata indultos. Personas de la tercera edad, mujeres, personas con discapacidad y enfermos terminales para liberar así el hacinamiento. Un promedio de dos mil indultos podrían otorgarse. El SNAI entregará al Estado quien tomará su decisión. Gestionando el proceso de repatriación de extranjeros. Al momento se está procesando ochenta y dos casos. Para cumplir con el plan propuesto, el Ministerio de Economía ha habilitado los recursos necesarios para el complejo penitenciario de Guayaquil. Este gobierno sigue con su firme compromiso de enfrentar la delincuencia e inseguridad con mano dura. Muchas gracias. Gracias, señor director. Gracias, señora ministra. Ahora vamos a dar paso a las preguntas de la prensa. María Isabel Urbano, de Radio La Calle. Buenas tardes, autoridades. Quiero preguntarle sobre el tema de las cifras, ¿no? ¿Cuántas personas se encuentran ahora en el centro penitenciario? Si ya existe un control total del centro penitenciario. Y cómo se va a presentar esta lista de fallecidos y heridos que, bueno, los datos ya los están cotejando. Además, quería preguntarle sobre las medidas. Se han hablado de medidas para controlar el hacinamiento. Pero también se va a revisar el tema del COIP. Se va a revisar todos estos temas mucho más legales. ¿Y qué va a pasar con el presupuesto? ¿Se va a aumentar o cómo lo han estado analizando? Muchas gracias. Al momento se encuentra presentes ocho mil ciento sesenta y siete personas privadas de la libertad en la penitenciaría del litoral. Se tiene el dato final de ciento dieciocho personas fallecidas, setenta y nueve heridos, y al momento se encuentra treinta y seis personas en el hospital. Se tiene previsto un trabajo interinstitucional para revisar la parte jurídica que corresponde al COIP y facilitar así el tratamiento y gestionar para que las carpetas de quienes puedan ser beneficiarios de los beneficios penitenciarios puedan hacerse cargo de este beneficio. Existe un plan completo, detallado, que fue presentado en agosto de este año y que fue aprobado por el señor presidente de la República. Este plan se está desarrollando, ejecutando por partes y los recursos han sido asignados conforme se van requiriendo. Al momento hemos recibido o estamos pendientes de recibir aproximadamente doce millones para los trabajos a desarrollarse en el complejo penitenciario de Guayaquil. Tenemos disponible el primer desembolso que se está utilizando y ejecutando en el complejo de Cotopaxi. Muchas gracias. Compañeros en estudios, ese ha sido un poco un extracto de lo que han detallado las autoridades sobre el plan de intervención en los centros carcerarios, sobre todo en la ciudad de Guayaquil. Reiterarles nada más un poco de las cifras, la ministra Vela ha dicho que hay por el momento, hay cuarenta y un cuerpos que han sido identificados, veintiuno ya han sido entregados a sus familiares, veinte cuerpos se entregarán más el día de hoy y setenta y siete están en proceso de identificación por parte de criminalística. Bien, ahí estaba la información desde TC Televisión, reportando también para que la ciudadanía esté informado de lo que se viene realizando, lo que se viene ejecutando en cada uno, en cada una de las provincias en el país. Vamos a continuar con más de la información, ahora vamos revisando ya la información en el ámbito de nuestra ciudad. El ingeniero Jaime Jaramillo, jefe político, se refirió sobre los beneficios del bono de desarrollo humano para acceder a un crédito de emprendimiento que va desde seiscientos hasta mil doscientos dólares, más en la siguiente nota informativa. Es importante mencionar que las personas que participaron del proceso anterior de crédito para el bono que se realizó el dieciséis de julio, era un gran número de ciudadanos que requerían este crédito del bono. Esto fue a razón de que se acumularon algunos meses hasta que se hizo la convocatoria. Estamos hablando de que fueron más de cien personas. Entonces, la asignación de los cupos por parte de Ban Ecuador son de dos personas por día. Ya se están desembolsando estos créditos a las personas que fueron calificadas y asistieron a las capacitaciones. Así que me gustaría informar a la ciudadanía que ha estado pudiendo también aquí a preguntar por qué no se les ha llamado. Como les dije, son dos cupos por día de las personas que están desembolsándoles este crédito. Así que tienen que esperar que les hagan llamado al Ban Ecuador para que vayan a la cita y puedan desembolsarles su crédito. Ingeniero, referente a los créditos, hace algún día atrás nos comentaba usted sobre estos créditos. ¿Cuál es el monto máximo que pueden darle a cada uno de los emprendedores de este bono? A ver, el crédito del bono tiene dos etapas. La primera es a las personas que lo hacen por primera vez y quieren... Bueno, esto va orientado a que se hagan emprendimientos, ¿no? Entonces, las personas que van por primera vez a solicitar este bono para un emprendimiento les pueden dar el crédito de hasta un monto máximo de 600 dólares. Sin embargo, hay otra parte también en los créditos del bono que sería importante que la ciudadanía lo sepa. Si hay personas que tienen un emprendimiento ya establecido, podrían solicitar el crédito, pero ya sería un poco mayor el desembolso del dinero. Ya que si tienen un emprendimiento ya establecido y formado, podrían manifestar en el momento de la capacitación a los técnicos del MIES cuál es la situación de su negocio y que sea un desembolso mayor para que pueda crecer ya la... esta inversión que tiene este establecimiento. Así que ahí les podrían dar hasta 1.200 dólares. Ingeniero, ¿para cuánto se tiene previsto ya, por ejemplo, para quienes recientemente están también cumpliendo con todos los requisitos? ¿Hay alguna otra fecha que se puede indicar a la ciudadanía? Sí, el nuevo grupo que va a solicitar este crédito del bono ya ha sido calificado porque ya han llegado las personas a la Jefatura Política como les había convocado anteriormente para que registren sus datos y poder yo enviar hacia el MIES y ellos me regresen el listado con las personas calificadas y los que no califican. Entonces, en estos días estoy en el proceso de llamarles personalmente a las personas que han calificado para convocarlos a las nuevas charlas de capacitación que van a ser en tres días, el 5, 6 y 7 de octubre. Entonces, a las personas que han sido calificadas yo les voy a comunicar el lugar y el horario en el cual deben asistir obviamente con todos los protocolos de bioseguridad que se van a dar estas charlas para que sean beneficiarios de este nuevo proceso de acreditación de los créditos del bono. ¿Qué decirles a los ciudadanos que puedan acceder a este tipo de apoyo por parte del gobierno nacional? El gobierno nacional, el gobierno del encuentro está comprometido en permitirles a los ciudadanos que mejoren sus condiciones de vida con estos créditos del bono. Yo lo que voy a hacer énfasis es siempre y cuando vienen acá a solicitarme los créditos del bono es que el dinero que es entregado como crédito para ellos que sea utilizado de la manera correcta hay que estar pensando que hay muchas personas que lo solicitan hay muchas personas que no pueden obtener este crédito ni siquiera pueden obtener el bono aún peor aún el crédito del bono así que este dinero debe ser bien utilizado bien orientado a cada una de las actividades para las cuales se los ha requerido obviamente también está el compromiso de las instituciones en estar vigilantes de que el dinero que se ha entregado sea utilizado para lo que se lo requirió. Seguimos amigos informándoles gracias un fuerte abrazo a cada uno de ustedes por seguir con nosotros compartiendo la información ya en el ámbito de nuestra ciudad de Catamayo este día jueves se llevó a cabo el acto de transición en la dirección distrital de educación 11D02 Catamayo Olmedo Chahuarpamba la magíster Susana Rizalde directora distrital saliente en su discurso manifestó los logros alcanzados y el compromiso consecuente con la educación durante su administración así con agradecimiento también a las autoridades y más funcionarios que han apoyado su gestión veamos la siguiente nota informativa lo dejamos con un 99% de organización en cada uno de los departamentos en cada uno de los centros educativos hemos tenido que enfrentar retos por el presupuesto que es limitado pero no ha sido un impedimento para seguir adelante buscando alternativas de solución que han permitido mejorar y fortalecer nuestros centros educativos a pesar de no ser edificaciones nuevas sin embargo al recorrerlos cualquiera lo puede hacer y verán que están en buenas condiciones para que nuestros estudiantes acudan a ellos a recibir orientaciones pedagógicas por parte de los docentes y los que ya están de retorno a recibir sus clases presenciales esto ha sido un trabajo del Ministerio de Educación del respaldo de los señores alcaldes a quienes también agradezco los tres cantones al abogado Armando Figueroa alcalde del cantón Catamayo al abogado Cleber Sánchez alcalde del cantón Olmedo y al ingeniero Darwin Díaz del cantón Chahuapamba con quienes hemos hecho convenios para ir mejorando el tema de infraestructura asimismo a los parroquiales de los tres cantones que nos han dado la mano pero sobre todo a ese liderazgo a esa búsqueda a esa conquista de los compañeros unidocentes de los directivos de los rectores que han estado siempre atentos y prestos para poder consolidarlos en ello también a las administradoras circuitales que han estado muy de cerca empapadas con esa realidad que se vive en territorio una cosa es hablar en oficina otra cosa es palpar la realidad de lo que viven nuestros estudiantes los grados de pobreza en que muchas veces nos encontramos y que tenemos que ser recíprocos y solidarios con lo que Dios también nos ha permitido a nosotros poder compartir y disfrutar ese ha sido un aprendizaje de vida palpado en la realidad que cada uno de nosotros estamos viviendo por tanto estimado director distrital del 11D02 Magíster Patricio Guarnizo el informe es bastante extenso le he hablado de manera general de cómo queda el distrito de educación de cómo está organizado de aquí en adelante a partir de mañana usted decidirá qué riesgos va a tomar qué destino va a tomar cada uno de los proyectos que se llevan a cabo y por supuesto este ha sido un compromiso de toda la ciudadanía un gracias a todos los que estuvieron en este camino para transformar la educación a ustedes los medios de comunicación siempre atentos siempre predispuestos abrirnos la puerta para informar a la comunidad siempre basados en la realidad porque la información que les dábamos era la única oficial que tenían ustedes y mi agradecimiento porque nunca nos negaron la posibilidad de poder llegar a la comunidad a través de sus medios informáticos gracias de verdad a cada uno de ustedes me voy eternamente agradecida porque toda la comunidad sintió que educación no es una responsabilidad solo del Ministerio de Educación sino también de todos los que creemos que este país se debe constituir día a día en una fortaleza para garantizar una sociedad más justa más humana y más transparente finalmente quiero agradecer al Ministerio de Educación por estos tres años dos meses que he compartido el trabajo fuerte responsable honesto transparente de lo que se ha constituido el equipo que ejecutó cada uno de los procesos he trabajado bajo la dirección de cuatro ministros como no agradecerles al Ministro Fander Falconi cuando ingresé al Ministro Milton Luna a la Ministra Monserrat y a la Ministra actual María Brown quien sin conocerme siempre nos dieron ese apoyo incondicional a los tres coordinadores sonales al doctor Luis Cuenca con quien ingresé a la Magister Magda Salazar y al doctor Camilo Espinosa actual coordinador sonal quienes siempre estuvieron a nuestro lado acompañándonos motivándonos siempre en la vida aprendemos algo nuevo de cada uno de ellos el ser humano siempre tiene que aportar algo que enseñar y algo que aprender muchas gracias por esa confianza depositada en esta persona en una maestra de vocación porque si algo me ha apasionado en la vida justamente es la educación y los procesos de enseñanza que llevamos en nuestras niñas en nuestros niños y en nuestros jóvenes me da mucho orgullo cuando encuentro a mis ex alumnos como brillantes profesionales muy útiles a la sociedad un gracias a ustedes compañeros por abrirme las puertas del distrito por estar conmigo por haber superado limitaciones barreras que a veces los seres humanos tenemos pero sin duda alguna nos hemos llegado a querer nos hemos llegado a valorar y nos hemos llegado a respetar muy respetuosos de lo que hacemos cada uno de nosotros un gracias a los docentes a los docentes contratados a los cuales siempre respeté a los cuales siempre valoré su trabajo y lo único que les habíamos pedido era que se centren en el objetivo de educar y transformar las realidades de los pueblos a través de una educación integral a nuestras niñas niños y jóvenes a los docentes de nombramiento gracias por ser parte de estos cambios gracias por estar siempre ahí en cada centro educativo planificando buscando estrategias que puedan llegar a cada uno de nuestros estudiantes a las rectoras rectores directores líderes educativos por ser constantes en su trabajo por esa lucha incansable por presentar la educación en cada espacio como una de las mejores ofertas que tenemos en Catamayo en Chahuapamba y en Olmedo gracias señores alcaldes gracias señores presidentes de juntas parroquiales gracias medios de comunicación me voy con la alegría y la satisfacción de haber aportado con un granito de arena a la construcción de este gran edificio llamado educación bien amigos este era un aporte de Nixon Pérez para este espacio informativo agradeciéndoles a cada uno de ustedes por estar en vuestra sintonía vamos con más de la información el jefe político del cantón Catamayo dio a conocer haber tenido una reunión con la doctora Mónica Sinchire coordinadora zonal 7 de Mies para analizar algunos temas de interés ciudadano entre ellos el registro social para quienes no pueden acceder al bono solidario y sobre otros temas importantes proyectos que vienen trabajando también con los proyectos y convenio entre el municipio y el Mies más de los detalles a continuación así es Leonardo la semana pasada yo había comentado que había tenido una reunión con la directora distrital del Mies la doctora Mónica Sinchire con el fin de poderle manifestar algunos inconvenientes que uno ha podido ser testigo y además algunos reclamos de la ciudadanía conforme a lo que es la acreditación del bono a los ciudadanos además del famoso registro social que permite que los ciudadanos se beneficien de algunos proyectos que tiene el gobierno nacional tuvimos un diálogo muy ameno comprometido de todas estas problemáticas de tratar de buscarles una solución yo tengo que entregarle un listado de personas en los cuales ha acudido aquí a la jefatura política a expresar su malestar que no pueden ser beneficiados de este bono de desarrollo humano que no tienen un registro social es más tienen un registro social demasiado alto que no es no refleja las condiciones de vida que tienen cada uno de los ciudadanos que han venido aquí he ido a visitarles en sus hogares para comprobar como es su calidad de vida entonces el compromiso mío siempre ha sido de reflejar la realidad de nuestros ciudadanos como están viviendo y que puedan las autoridades venir a ayudarnos y a solucionar algunas de las problemáticas que tenemos en este momento entonces obviamente que también le comenté algunos temas más como son los de los migrantes que tenemos aquí en Catamayo entonces estamos trabajando articuladamente para buscarle una solución a estos problemas en la siguiente semana también vamos a tener una nueva reunión para poder ya determinar directrices cómo poder solucionar estas grandes problemáticas que tenemos sin embargo el día lunes de esta semana también tuvimos la visita además coordinamos una reunión con diferentes instituciones públicas a manera de articular y coordinar funciones para poder mitigar algunas problemáticas que tenemos aquí en el Cantón llegaron personas del MIES nuevamente estuvieron también presentes de la MSP representantes de la Policía Nacional bomberos todas las instituciones públicas acudieron todos los tenientes políticos de las parroquias porque en las parroquias también tenemos algunas problemáticas que no son atendidas hubo hubo el compromiso también de parte del MIES y coordinar con el Ministerio de Salud Pública para poder atender a las personas que están desprotegidas en realidad en el tema de salud en las parroquias estamos ya buscando una solución al tema de que vayan a hacer más visita a los del MIES a las personas con discapacidades en las parroquias así que en las próximas semanas en la próxima semana espero yo ya poder dar información de cómo vamos a establecer un cronograma para que se den estas visitas con más concurrencia conocemos aquí ingeniero que hay algunos proyectos en convenio con la institución municipal y ahí también está siempre pues el trabajo del gobierno nacional a través del MIES ¿cómo usted ha observado el trabajo que se viene realizando en cada uno de estos proyectos que se tiene con el municipio de Catamayo? Precisamente esta delegación del MIES que había solicitado mi ayuda para establecer una reunión con las instituciones públicas para poder orientar más esos trabajos articulados que queremos desarrollar nosotros acudieron acá a la jefatura por no sé será una falta de comunicación con la municipalidad pero sin embargo yo les he pedido que me den como un como un reporte de la situación como se está desarrollando para poder ver si es que podemos hacer un llamado de atención o recurrir a otras instituciones que puedan ayudar lo importante es que se beneficien nuestros ciudadanos estamos aquí para sumar así que le he hecho ese pedido a los del MIES que me sepan informar cómo está avanzando esto para poder tomar unas medidas ¿no? como lo dices tú Leonardo hay algunos proyectos que se deben desarrollar en coordinación entre estas dos instituciones así que qué más que poder yo también dar la mano ahí colaborar como jefatura política para poder orientar esas ayudas donde en realidad lo necesitan ingeniero algo más que agregar o sus palabras finales para la ciudadanía como jefatura política y como siempre lo he expresado estamos aquí con las puertas abiertas para poderles ayudar siempre he pedido que la ciudadanía y he tenido una respuesta favorable a la ciudadanía acuden podría decirlo masivamente que la jefatura política para poderles orientar en cada una de sus problemáticas y poderles ayudar a hacer el nexo con las instituciones públicas para que puedan ayudarles a ellos y poderse beneficiar de algunos proyectos que tiene el gobierno nacional les sigo haciendo la invitación siempre estamos aquí listos para atenderles hemos tenido favorablemente la aceptación también de las instituciones públicas para poder coordinar con la ciudadanía y poder buscar como lo he dicho siempre la solución ante la problemática Sur Noticias avanzamos con más de la información muchas gracias a cada uno de ustedes por seguir compartiendo de este espacio el día de hoy viernes el magíster patricio guarnizo hoy asumió sus funciones como director del distrito 11D02 educación dio a conocer que ya se ha tenido una reunión de trabajo para ir coordinando algunas directrices que irán encaminado en mejorar la calidad de la educación y que su función es administrar no dar trabajo a nadie enfatizó guarnizo veamos hoy hemos tenido una reunión con los compañeros rectores y directores de las diferentes instituciones educativas y les hemos pedido que no tengan miedo que no pierdan su autoridad de que también en una institución debemos mantener las normas que seamos equilibrados que tengamos justamente ese punto de equilibrio entre la flexibilidad y la permisividad entonces yo nosotros tenemos aquí algunos males en la educación especialmente en la comunidad y eso implícitamente está en la educación se habían tocado algunos temas delicados la droga pienso que es el mal que más aqueja a la sociedad ante esa situación pues nosotros tenemos que comenzar a fortalecer el trabajo con los padres porque somos los padres de familia quienes debemos de saber qué es lo que acontece con nuestros hijos cuando ellos ya salen de la institución con el trabajo de la virtualidad hemos tenido la oportunidad de solidificar más esos lazos de unión familiar si no lo hemos hecho es realmente hemos dejado pasar una maravillosa oportunidad pero ya cuando retornemos de manera presencial a nuestras actividades nos daremos cuenta veremos de que realmente tuvimos una maravillosa oportunidad como padre si la hemos dejado escapar ¿por qué? porque muchas veces nuestros hijos hacen ya lo que quieren y eso es lo que les hemos pedido a los compañeros directivos seamos un poquito más duros no nos vengamos a que no nos timbre la mano en el sentido de ejercer autoridad no abuso que es otra cosa y también yo hago un llamado a la comunidad de Catamayo también hagamos de que nuestros hijos no los hagamos tan blanditos ¿no? nosotros Leo hemos estudiado con maestros maestros que realmente dejaron huella y supieron también cimentar sólidas bases en nuestra formación y así también nosotros queremos que sin violar ni vulnerar los derechos de los niños adolescentes de los estudiantes en sí nosotros también ejerzamos una plena autoridad dentro del marco del respeto de la consideración con los niños así que nosotros estamos trabajando ya tuvimos nuestra primera reunión nuestro primer acercamiento y esperamos en la siguiente semana dar un recorrido ya a cada institución educativa auscultando sus necesidades mirando sus realidades y realmente tratando de subsanar algunos inconvenientes que tengan en la parte académica mi estimado magíster conocemos de que el gobierno nacional también está pues empeñado en poder cumplir con todo lo referente a la vacunación y bueno el objetivo principal es que todos los estudiantes regresen nuevamente a los establecimientos educativos en este caso como usted lo observa ya como director del distrito como ustedes están organizando también para esta nueva fase en sí en la parte de la educación lo importante del trabajar en el territorio sabemos que en todas las instituciones educativas yo tengo ya el asunto claro con respecto al internet si se conectan dos o tres profesores en una institución el internet colapsa nos habían dicho hace algunos años que estaba abarrotado de internet el Ecuador y ya vemos que no es así esos males vienen todavía perduran esperamos también que con la ayuda de todos podamos sortear este inconveniente y que realmente mientras eso no ocurra vamos a tener los problemas los problemas que estamos teniendo ya o sea no podemos ya todos los docentes estamos vacunados pero no por eso quiere decir que vamos a dar clases desde nuestro colegio que eso es lo ideal así sea virtual porque los niños recibirían los estudiantes recibirían desde su casa y nosotros damos clases desde el colegio pero en cambio la señal de internet es muy débil es muy frágil entonces no se puede no se puede tener este tipo de actividad la presencialidad todavía eso nos representa un problema por la baja señal del internet Magister ¿habrá algún cambio dentro del distrito me refiero pues al personal ya hoy en día usted está a cargo o se mantendrá la misma la misma directriz que se ha venido manejando? Necesariamente a veces las personas no somos siempre iguales no tenemos que hacer algunos pequeños cambios sin embargo yo considero que estamos caminando de acuerdo a un camino un trayecto ya atrasado pero también en el camino vamos a hacer algunos cambios recién el día de hoy estamos tomando posesión del despacho nos estamos informando de algunas cosas ya con profundidad y ello pues implica de que tengamos me interesa conocer así físicamente en territorio todas las instituciones y de ahí sacar realmente una un mapeo de todo lo que tenemos nuestras fortalezas nuestras debilidades para poder así emprender en un plan realmente un operativo que pueda salvaguardar los intereses de todas las instituciones de nuestro distrito ¿Cuál sería ese mensaje usted como educador y ahora como representante también del ministerio acá en la que se refiere al distrito 11D02 Catamayo Chahuapán Bolmedo para la ciudadanía en general? Bueno después de la bonita reunión que tuvimos el día de hoy con las autoridades institucionales mi mensaje a mis coterráneos de que aquí en el distrito estaba un amigo de que a veces queremos desviar alguna atención les digo porque pensamos que vino un gran amigo y que realmente este amigo tiene que darles trabajo a todo el mundo yo hago un llamado de atención a la comprensión nosotros estamos aquí administrando no estamos dando trabajo y que realmente todas las las directrices han cambiado con respecto al trabajo se ingresa a educa empleo y de allí disponen toda la situación inclusive a veces pide usted un docente de matemáticas y le mandan uno de CIS natural entonces pide si pide alguien de aquí de Catamayo le mandan uno de Loja o de Quito o de algún otro lado entonces en esas circunstancias hay que estar claros mi estimado Leonardo bien amigos de esta manera estamos llegando a la parte final de este espacio informativo agradeciéndoles infinitamente por habernos acompañado si Dios así lo permite el día lunes estaremos nuevamente reencontrándonos con más de la información junto a usted deseándole que sea un fin de semana reparador y pueda disfrutar junto a su familia cuídense mucho una linda noche La Voz del Sur TV presentó Sur Noticias El acontecer de Catamayo Luja Ecuador y el mundo Sur Noticias